ahora toca hablar de mi opinión sobre ciertas cosas que el Barça se queje de los árbitros, no tiene por qué quejarse, claro que no que el Real Madrid se queje de los árbitros en el clásico, es normal y más con un caso como el de Negreira flotando en el ambiente, ¿no? muy bien que el Barça es un sistema corrupto pues poner pruebas y demostrarlo que la federación ayuda al Barça a demostrarlo también para eso está el caso de Negreira y para eso tienes que resolverlo muy bien para que no pase para que no siga pasando, ¿no? luego que gente como Tomás Roncero suelte la Negreira que diga es algo muy grave grave porque la Liga se tiene que empezar a tomar esas cosas muy en serio también y el Real Madrid si tiene alguna cosa que investigar, que le investigue y que presente pruebas y elevaciones y denuncia lo que tenga que denunciar, que es legítimo ojo legítimo yo como barcelonista no me siento orgulloso de cosas que me saben legalmente no voy a cambiar de equipo, no me voy a esconder no me voy a dejar de sentir orgulloso de los años de buen fútbol no voy a pensar en ligas manchadas ni campeonatos adulterados cuando me lo demuestren ahí que devuelvan los campeonatos que sean que se haga lo que tenga que hacer con la justicia y que se suma la sanción la que sea un descenso del Barça de la categoría como ha pasado en Italia podría pasar pero antes tenemos que hacer un juicio tiene que desglosarse todo este marabunda y tal luego cosas que esto va al hilo de eso vale, no estoy mezclando temas también se tiene que investigar a la liga sí a la liga se la tiene que investigar porque a Bertomeu se le dejaba fichar como se le dejaba fichar y endeudar al equipo como se le dejó endeudar y con la puerta somos menos inflexibles con el mercado somos menos inflexibles ahora Bertomeu caía bien a la liga por lo visto pues que eso yo en la federación también que hayan tapado el caso de Greira si es verdad por lo que dicen por ahí algunos vídeos que también se demuestren y que también se depuren responsabilidades no sé si hay un poquito conmigo yo tengo una audiencia en una comunidad tanto en Twitch como en Youtube que no me respaldan si no son están conmigo algunos me darán like a mis vídeos otros le darán visualizaciones y por ello voy a decir estas opiniones que voy a verter ahora yo modificaría las leyes de mandato en federaciones y en ligas sobre todo en España también modificaría en la UEFA algunos cargos políticos vale ya hemos disputado un mundial en Qatar ya los clubes de estado como el City Chelsea equipos de la Premier están son más rentables que la liga según los datos que yo veo para temas no como competiremos contra ofertas como la de los GQ árabes habrá que hacer un límite presupuestario como en la Fórmula 1 tanto que nos quejamos de la Fórmula 1 porque también fomenta muchas cosas por las inversiones árabes habrá que hacer un límite presupuestario habrá que cambiar cosas no lo sé pero yo las cosas que cambiaría son fáciles en España cambiaría que no se pueda estar presidiendo una empresa como la liga más de cuatro años que la federación pase lo mismo que se tenga que cambiar sí o sí que no haya alguien como Villar muchos años en el poder y que no haya alguien como tal y luego que la persecución de inocencia te la puedes saltar o no eso depende de cada uno yo no voy a estar en plan sálvame aquí diciendo pues mira este se la saltó no estoy dando mi opinión vale pero mi opinión implica que me estoy mojando el culo que por esto me pueden caer muchas críticas mi forma de pensar que si Xavi es tramposo que si el bar es trampa tal chicos a mí no a mí no me digáis nada de eso si queréis que se modifique el sistema decirlo públicamente a mí aquí soy un entrenador y digo lo que me conviene defiendo mi club o los intereses que yo creo que me convienen no chicos no esto se hace si se hace se hace bien si se hace bien y dejémonos de tonterías que yo el Barça ha ganado y no me siento orgulloso no es un año que yo ganó la liga le doy mérito a ganar la liga si gano una copa del rey le doy mérito a ganar la copa del rey pero hasta que no tengamos el caso Negreida muy resuelto yo no voy a estar pensando muchas cosas porque yo estoy pensando en la posible sanción o sanciones que me pueden caer finito se finí esa es mi opinión la mía y la que asumo ahora critica hazla bien presenta la denuncia en donde tengas que presentarla el Bar si se tiene que modificar como se modificó lo del mundial presentéselo a la federación hágale propuestas no digo demandar sino proponer a la federación un cambio de cosas que veis mal y periodistas y y programas de máxima audiencia que son shows tienen una responsabilidad social y hacen que mucha gente se divierta lo pase bien pero que mucha otra se malinforme son opiniones como la mía punto es que el Bar tiene que venir tiene que quedarse aunque tenga que sufrir modificaciones actualizaciones como hoy en día todo se actualiza hasta este móvil se actualiza ¿por qué tú no vas a actualizar el Bar? esa es mi opinión y ¿por qué tú no vas a actualizar el Bar asimilas